Recuerdo que cuando era niño veía series animadas muy variadas. Nunca fui obsesivo con una en particular. Estaba entre Nickelodeon y Cartoon Network, aunque de vez en cuando pasaba también por el fallecido Fox Kids. En cuanto a series juveniles, Disney Channel siempre llevó ventaja. Sin embargo, Nickelodeon tenía unas muy buenas. Todo lo que vi durante mi niñez y adolescencia en esos canales, sin duda alguna, marcaron una época muy bonita de mi vida. Siento que están confundidos por lo que acabo de decir, pues leyeron el título y se esperaban otra cosa. Pero esta pequeña introducción la hice con un propósito que descubrirán más adelante. Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. El feminismo ha cambiado al mundo. A grandes rasgos lo ha hecho bastante bien, funcionando como grupo de presión para cambiar la realidad lamentable de las mujeres en muchos sectores. Esto es innegable. Por muy antifeminista que seas, esto es un hecho. Por supuesto que no todos los logros de las mujeres pueden ser atribuidos al movimiento feminista, pero en buena parte ha influido, ya sea de manera directa o indirecta, sobre la mejoría en la calidad de la vida de las mujeres. Pero como todo movimiento político y social, cae en la degeneración. Cuando ya ha resuelto problemas ciertos que en algún momento formaron parte vital de su razón de hacer, se encuentran con una nueva realidad, una donde tal vez no son tan relevantes porque ya han hecho su trabajo. No me malinterpreten, aún hay trabajo por hacer en cuanto a los problemas que se enfrentan las mujeres, pero esos inconvenientes son más prejuicios de individuos que algo estructural emanado del Estado. Como por ejemplo, que antes las mujeres no podían trabajar sin el permiso del marido o el más conocido, que las mujeres no podían votar. Las mujeres han crecido mucho, pero no solamente ellas. La humanidad en general ha avanzado a pasos enormes. Podríamos afirmar que estamos en la mejor época del ser humano en todos los niveles que se puedan imaginar. Y justamente a este problema se enfrentó el socialismo revolucionario. Un montón de obreros ya burguesados simplemente no se creían en el discurso de la lucha de clases. Estaban pendientes de comprar la tecnología más reciente y de mejorar su vida. Eso de la lucha armada al estilo bolchevique por un ideal grandioso ya no calaba en los obreros. A un problema similar se enfrentaba el feminismo moderno. A nivel legal las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres, pero ellas están pendientes de otras cosas. Y así como el bolchevismo tuvo que moderarse en una socialdemocracia tolerante con el capitalismo o un progresismo pop de masas, el feminismo tuvo que reinventarse y buscar problemas donde no los hay, entre ellos en el cine y la televisión. Antes de entrar en el tema central, no, no estoy comparando el bolchevismo con el feminismo, solo estoy haciendo un paralelismo sobre la transformación de ambos movimientos. Lo mismo podría decir del conservadurismo sobre su cambio de visión en la economía. Antes eran proteccionistas y desde los años 80 son más abiertos al libre mercado. Lo aclaro porque siempre hay un tonto que no comprende el lenguaje. En estos últimos años nos han intentado vender una especie de feminismo superficial en el mundo del cine y las series, aberraciones desde la versión femenina de los cazafantasmas y la nueva versión de los ángeles de Charlie hasta el desastre más reciente de Birds of Prey. Pero estas películas no son malas por estar protagonizadas por mujeres. Esa es una falsedad que han intentado vender las productoras de esas películas, buscando culpables externos. Son malas porque sus personajes son terribles, sus historias una basura y sobre todo por el mensaje que intentaron dar antes de su estreno. Películas hechas por mujeres, dirigidas por mujeres, escritas por mujeres, protagonizadas por mujeres y orientada para las mujeres. Es decir, películas ultra woke progres feministas que nunca antes en la historia de la humanidad se había visto porque nuestra generación es sumamente única y especial y no como los retrógrados imbéciles de otras épocas. El resultado, un fracaso total, ya sea en las críticas o en la taquilla o en ambas cosas. Yo entiendo el diagnóstico que intentan hacer las feministas cuando hablan de tener más representación femenina en el cine y en cierta medida tienen razón. Está bien tener personajes femeninos grandiosos y mientras más sean, mejor. Pero fallan en algo fundamental, que la película sea protagonizada solo por mujeres no la hará automáticamente buena y nosotros no tenemos que fingir que son buenas. Y la cosa se pone peor cuando intentan hacer una versión femenina de una película dominada por hombres. Y creo que el segundo caso es incluso peor, porque además de hacer un remake, que por lo general son una basura, cambias la imagen de personajes recordados con cariño. Pero más allá del mensaje del feminismo pop, hay algo que realmente me molesta y es el menosprecio con el que se manejan intentando vender sus productos como algo novedoso. Aquí es donde viene lo que mencioné en mi introducción sobre lo que vi en mi infancia y adolescencia. ¿Recuerdan cuando Capitana Marvel estaba en plena promoción donde la vendían como el primer personaje femenino heroico? Eso realmente es menospreciar a personajes femeninos legendarios como Sarah Connor en Terminator, la princesa Leia en Star Wars, Ellen Ripley en Alien, Elizabeth Swann en Piratas del Caribe, Wonder Woman, Eowyn en El Señor de los Anillos e incluso en el mismo universo cinematográfico de Marvel está Black Widow. Créame que podría seguir mencionando más personajes femeninos asombrosos que no son solamente del siglo XXI. Y aunque Capitana Marvel no fue un fracaso en taquilla, sí fue una película bastante floja. Por otra parte, durante mi adolescencia y niñez vi decenas de series donde un personaje femenino era el protagonista o formaba parte del grupo de protagonistas. Por ejemplo, una serie animada que rompía con todos los estereotipos era recreo. Entre los protagonistas había una niña ruda que le pateaba el culo a quien fuese y otra niña amante de la ciencia. Lo episodio se vistió de manera muy femenina, dando un mensaje muy claro. Una mujer puede ser ruda y también delicada. Recuerdo también a la pequeña Lulu, a las tres mellizas, los Thornberrys, que imposible, las tres espías y en Rocket Power estaba Reggie. Personajes muy fuertes y con una influencia muy grande dentro de sus historias. Recuerdo series juveniles como Stan Raven, Lizzie Maguire o Clarissa lo explica todo. De cierta forma me identificaba con todos esos personajes femeninos porque eran entretenidos y muy buenos. También las feministas alejan que es necesaria la representación femenina en las películas y series para que las niñas se identifiquen con otros arquetipos de mujeres y no solamente se vean como princesas de Disney o el interés amoroso de un hombre, lo cual es razonable. Las mujeres también pueden ser combatientes y guerreras. Pero el problema está en el énfasis de buscar que solo las niñas se identifiquen con esos personajes, cuando el propósito tendría que ser que todos nos identifiquemos, porque así es como funciona una buena película o serie. No es necesario compartir el sexo, la raza o nivel socioeconómico para empatizar con un personaje, porque yo no soy el bastardo de un señor de la época feudal en un mundo donde existen dragones, pero aún así me siento muy identificado con Jon Snow porque hay aspectos de su personalidad similares a los míos. Tampoco soy un hombre pirata o homosexual que perdió el amor de su vida, pero me identifico con el Capitán Flint en Black Sails por su dolor. Tampoco soy una esclava africana en Estados Unidos que recoge algodón y es abusada por su esclavista, pero entiendo el sufrimiento de Patsy en 12 años de esclavitud. Y justamente sobre esto, Gal Gadot respondió de una manera brillante cuando le preguntaron si la próxima película de Wonder Woman será una inspiración para las niñas. A esto ella responde que la película está hecha para todos, también para los niños. Ella sí entendió de qué va esto. Otra cosa que hay que aclarar es que las feministas radicales quieren roles femeninos grandes solamente en las series o películas más famosas, porque eso es lo único que ven, las series y películas más famosas. No son fanáticas ni del cine ni de la televisión, porque de ser así encontrarían que en la serie Marco Polo hay mujeres guerreras como Cthulhu, al igual que en Vikings con Lagertha y las escuderas, o en The Last Kingdom con la princesa de Telfleda y la abadesa guerrera Hill. Y si seguimos, también en la serie The Man in the High Castle, la trama entera la mueve una sola mujer. Si nos vamos a Black Sails, una mujer controla todo el comercio legal e ilegal del Caribe. Mujeres importantes en el cine las hay, en el pasado y en el presente, de todos los estilos, fuertes e importantes de formas diferentes. Lo que sucede es que hay pereza mental para encontrar estas obras. ¿Puede ser que se necesiten más películas y series con personajes femeninos fuertes? Sí, sí, absolutamente. Estaría bien, pero la fortaleza no solo viene en películas de superhéroes ni de espías, también está en el drama e incluso la comedia. Pero también se pide que sean historias originales, sin dogmas ideológicos ni reproches por tiempos pasados. Solo así, y definiendo correctamente el público objetivo, estas películas serán exitosas. Mientras tanto, disfrutemos del desastre existente. Recuerda que si te gustó el video, dale like, comenta con tu opinión sobre este tema y sobre todo, compártelo, porque me ayudas a crecer. Para formar parte de esta Ludus, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.